Volvemos al futuro. La aventura en el tiempo continúa. Regreso al futuro 2, ya a la venta por 2.995 pesetas. Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Regresar al futuro. Michael J. Fox y Christopher Lloyd realizan un viaje aún más trepidante. De ida y vuelta. Y si aún no tienes la magnífica primera parte de Regreso al futuro, ahora ya puedes disfrutar por partida doble de este viaje incomparable en vídeo para ti. Las dos películas en un pack especial por 4.995 pesetas. El futuro está en tus manos.